21 de diciembre del 2013, hoy que tenemos acá, festejando el cumple de Pachi, a ver que hay en esa mesita, uy que mesas largas se han hecho, mirá, que tenemos acá, un chonchancito, mirá, 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 fíjate, que va, uno quiero hacerle sombra, acá lo tenemos aquí, que lo va a empezar a trozar, mirá, el cumpleañero, el Pachi, fíjate, el pendejo, mirá, el pendejito Pachi, mirá, 57 Pirulo, muy bien, muy bien, en la casita de Caquito, está el espíritu de Caquito esta noche, mirá, ay, como me pican los mosquitos. ¡Dorme! A ver, a ver, a ver Vamos a ver Bueno Una cumbia para estar Una cumbia para bailar Una cumbia para divertir Una cumbia para divertir Una cumbia para divertir Una cumbia para divertir ¿Cómo estás, Karen? Hola. ¿Todo va bien? Hola. ¿Cómo va, Mato? ¿Todo bien? Hola. ¡Vale! ¡Vale, Másica! ¡Sí! ¡Vale, Mato! ¡Vale, Mato! ¡Vale, Mato! ¡Vale, Mato! ¡Eh! ¡Enana! ¡Luca, loca! ¡Hace como tu me gusta, pero en el estilo! ¡Luca, loca, loca! ¿Para qué? ¿Para qué estoy disinuando al nene? ¡Para! Voy despacito, voy despacito. ¡Franche! 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 ¡Franche a ti! ¡Franche! 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 ¡Feliz cumpleaños para la paz! ¡Vamos! ¡Cátenos en el feliz! ¡Vamos! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Hola! ¡El futuro! ¡El futuro! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños para la paz! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños para la paz! ¡Feliz cumpleaños para la paz! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora me ponemos la chaca! ¡Sí! 59 añitos, mirá, eh! ¡Qué lo parió! ¡Ay! ¡Presidió y salvó el niño! ¡Y sí que está linda! ¡Látima que arisca! ¡Dale! 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 ¡Báila que la firmo! ¡Presidió y salvó el niño! ¡Báila que la firmo, somos! ¡Báila que la firmo! ¡Presidió! ¡Dale! ¡Dale! ¡Presidió y salvó la garganta! Están saliendo, perdona, que me tenga que reír. Nunca lo vas a rezar, yo sé por qué, yo sé por qué. Yo soy ladrón porque Dios quiso que en mi camino te cruzas. Y que te salen desde el día de hoy, que yo de ti me loco. Yo soy ladrón porque en tus ojos brilló la luna y la esperanza. No pienso en las consecuencias, solo pienso en llevarte a parar. Y quieren matar a la troncilla. Quieren ser de una mujer que hay que, quieren saber dónde está. Nunca lo van a saber, yo sé. Vamos, Pacho, vamos, Pacho, que lo cumpla Feli. ¿Nadie le va a cantar? Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Natalia. ¡Mamá, mamá, mamá, un besito, dale, Pacho, que estamos filmando! Dale. Estela. Dale, descontrolos. Aire. ¡Aire, que nos quedamos sin batería, saludarlo! De simple, así con la cámara. Después corta con el botoncito de aquel lado. Despacito. ¡Aire, mirarlo! Los hermanos se han unido a la ley primera. Andá, dale el beso a Pachu. ¿Por qué lloras vos? ¿Qué pasa, hijo? Ahora te van a dar torta. ¿Qué? ¿Quién te agarró? Sí, papá, somos muchos. Ahí está. Ahí está. ¿Quién te agarró? 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 No, vos. ¿Quién te agarró? ¿Quién te agarró? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿No le decís nada a nadie? ¿Quién te agarró? 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 Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo, yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo. Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida, mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista, yo sé que me engaño comprando mentiras. Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo, que lucho con todo mi amor para retenerlo. El tiempo que paso a su lado lo paso flotando, mas cuando se pierde por días lo odio llorando, después él regresa y yo vuelvo a amarlo. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo, no puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo, ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo, no puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo, ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. No puedo dejarlo, su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo. No puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo, no puedo dejarlo, me asusta pensar vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. No puedo dejarlo, ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo. No puedo dejarlo, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo, me siento perdida, lo amo. Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo, yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo. Él nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida, mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista, yo sé que me engaño comprando mentiras. Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo, lo amo a pesar de saber que voy a perderlo, que lucho con todo mi amor para retenerlo. El tiempo que paso a su lado lo paso flotando, mas cuando se pierde por días lo odio llorando, después él regresa y yo vuelvo a amarlo. No puedo dejarlo, 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 no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos, su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo. No puedo dejarlo, 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 no puedo dejarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos, su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida, lo amo. Sé que no hay futuro, ni final feliz Pero él es mi mundo, es el hombre que me hace vivir No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos Su amor me hace daño, quisiera dejarlo Me siento perdida, lo amo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me hace No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me hace No, no existe otro hombre que me hace